¿Se acuerdan? Aquí en esta ubicación era en la que en la temporada anterior había un puesto de los 7 Y la orden lo destruyó, lo bombardeó e hizo su propio sitio Pero ahora han construido aún más ¡Mira esa torre! Y tiene un rayo de láser dentro ¡Esos rayos son del dispositivo de Midas! Hola, ¿qué tal amigos? La última actualización de la temporada 2 al fin llegó y se filtró ¡Que sí habrá evento final! Sí amigos, hay un gran cambio en el mapa en esta actualización Y muchas filtraciones de que sí tendremos un gran evento final Así que el día de hoy vamos a reaccionar estos cambios del mapa Y a todo lo que trajo la nueva actualización Así que si quieres saber sobre todo esto y más Quédate hasta el final del video Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaac 115 con doble A Al comprar el pase de batalla de la temporada 2 O para adquirir el club de Fortnite o cualquier otro artículo de la tienda En realidad esto me apoya muchísimo Y muchas gracias a todos los que ya utilizan mi código Ok amigos, estuve más de una semana de vacaciones Por lo cual hay muchos videos que faltan por grabar Como por ejemplo los desafíos de la resistencia Que ya tengo 3 semanas acumuladas Pero bueno, con la nueva actualización Mire cómo está el mapa Esta es la parte que está oscura Y aquí vamos a caer para ver cómo ha cambiado Ah, también otra cosa de la nueva actualización Es el nuevo estilo que se agregó de esta chica del club de Fortnite Pero bueno, vamos a jugar de una vez por todas Cero construcción, vamos allá Ah, por cierto, ya coloqué un televisor acá Todavía no lo he conectado Luego lo estaré prendiendo en próximos videos Y le pondré algo de fondo Para que se vea cool Ya va, cada vez va mejorando el setup gamer Sí o qué Eh, mira, nueva cosa de la actualización Llenar en el modo arena está habilitado Uf, a eso le encanta la marmota, ¿no? A ver, a ver, ¿qué pasó? Bien, vamos a jugar mi primera partida de esta nueva actualización Vamos a ver qué hay de nuevo A ver, aquí en el menú del lobby O sea, aquí en la isla del lobby todavía no hay nada Pero aquí en el mapa hay un gran cambio Ah, mira, piso picado sí está igual que siempre Solo es esta parte de acá Me siento estafado Pero bueno, igual es algo... Es algo grande lo que ha cambiado aquí Con la nueva actualización Vamos a ir allá a investigar Eh, estas son armas del paralelo Es verdad Regresaron las armas del paralelo Wtf, está buggeado Wtf, las balas salen arriba, amigo Está medio bug Pero bueno, banda Han regresado las armas del paralelo Pero eso no tiene nada que ver con que los aliens hayan regresado Ni mucho menos Si no, que en realidad se debe a Eh, que estamos en semana de enfrentamiento del paralelo Esa semana que cada semana en Fortnite hay una nueva temática de armas Pero bueno Vamos al mapa Y hay un... Hay un logo aquí arriba Wtf, ¿qué es esto? Ok, esa cosa está en la nueva zona Vamos... ¡Ostras! ¡Mira cómo ha cambiado! ¡Mira cómo ha cambiado! ¿Se acuerdan? Aquí en esta ubicación Era en la que la temporada anterior Había un puesto de los 7 Y la orden lo destruyó Lo bombardeó E hizo su propio sitio Pero ahora han construido aún más ¡Mira esa torre! Y tiene un rayo láser dentro Esa... Esos rayos son del dispositivo de Midas ¿What the fuck? ¿What? ¡El coleccionador! ¡Me empuja! ¡Ostras! ¡Esta es la máquina de Midas mejorada, banda! ¡El malvado plan de Midas! ¡Ha regresado! ¡Ha regresado! ¡Y me creyeron, loco! ¡Se lo dije, banda! ¡El plan de Midas regresaría! ¡Coincidencia! ¡No lo creo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Será que aquí arriba forman esa esfera? ¡Oh! ¡Te empuja! ¡What the fuck! ¡Está increíble en todo lugar, gente! ¡Ostras! ¡Es la máquina de Midas! ¡Pero mejorada por 100! ¡Claro! ¡No se parece mucho a la anterior máquina de Midas! ¡Es que tienen que entender! Que Midas era uno con su agencia de espectro y eso Y él solito creó la máquina Porque no le contó al resto de sus agentes Él solo creó la máquina Ahora, esta es una máquina inmensa Creada por toda la orden imaginada Que son los que controlan el bucle de Fortnite Y por eso está mamadísima este dispositivo Y es mucho más grande que el de Midas Porque es la versión ultra mejorada Por cierto, también tenemos que reaccionar A lo que publicó Fortnite hace unos minutos Fortnite en Twitter ¡Resurge! Publicó el siguiente video ¿Van a verlo? ¿Lo pongo con subtítulos? Algo dice como que Hell ¡Tripulación! ¡A sus puestos! ¡El robot Beka! ¡Ha regresado, gente! ¡El robot de la batalla contra Katus! ¡Regresa! ¿Quién estará hablando para Dizmar? ¡Qué emoción! ¡Confirmado, gente! Este es el primer teaser trailer del evento final Sí, habrá evento final en esta temporada Y parece que regresará el robot Beka Pero seguramente habrá manejado por el grupo de los siete Aunque posiblemente El anterior robot Beka también fue controlado por Paradigma Que es el grupo de los siete Que a su vez puede que sea singularidad Aunque esto no es del todo confirmado Pero bueno Uy, ya empezó la partida Bien, ya reaccionamos a eso Ahora vamos de nuevo ¡El colisionador se llama! El colisionador Y está el logo de esto ¿Por qué será que aparece el logo en el mapa? O sea, cuando... Ah, no Cuando estaba la pirámide También estaba en el mapa El símbolo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno Esto nos confirma que sí o sí El evento final va a ser aquí el colisionador Va a ser un nuevo evento similar al del plan de Midas O sea, prácticamente Esta es la máquina de Midas Este es el plan de Midas Pero lo copiaron La orden imaginada Y ahora es de la orden El plan de la orden Ok, lo malo es que no hay buen loot por aquí ¡Ojo! Dientes de sale también está por aquí ¡No, man! ¡Uh! ¡Joder! ¡Ay, no! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Me mata la doctora Sloan! ¡Me mata la doctora Sloan! La doctora Sloan también está aquí Confirmamos Me mató la doctora Sloan Pero si parecía un jugador que venía por mí Confirmamos que está Dientes de Sable Está la doctora Sloan Y muchos soldados de la orden En el colisionador Bueno, normal Claro, de la fortaleza Ya film, cruzaron el agua Y vinieron todos al colisionador Que ahora es el lugar principal Banda, hemos vuelto a acertar ¿Se acuerdan que les dije Que la skin de Paradigma Era una exclusiva Por lo cual Fortnite No podía sacar en la tienda nuevamente A pesar de que muchos la pidieran Y yo les había mencionado Que Fortnite Si la sacaría No en la tienda Pero Una re-skin Como decir La misma skin de Paradigma Pero cambiando ciertos colores Ciertas texturas Para ahora sí Seguir con la excusa de No, no te hemos quitado tu exclusiva Esta es una nueva skin de Paradigma ¿Y por qué? Porque todos queremos tener El grupo de los siete completo En nuestro En nuestra Castillero Y eso mismo Se cumplió Banda Acertamos con otra teoría más Y hay nueva skin De Paradigma Es prácticamente la misma Pero el traje está un poco cambiado Con esto Nos da a entender Fortnite Que ya llegó Paradigma A la isla Ah y también tenemos A la gente de Jones Prisionero Un momento Si va a regresar el robot Mecha ¿Será acaso que va a usar El brazo del robot Que está en el agua Para construir un nuevo robot? ¿Y si vamos a esa zona A ver si sigue ese brazo? Vamos a verlo Mira, mira Ok, el brazo del robot Mecha sigue aquí A pesar de que vimos ese trailer Que va a volver El robot Mecha Te imaginas que aquí Se ve una grúa Que lo alza Y el grupo de los siete Se lleva este brazo Para armar su propio robot Muy interesante Ok Regresamos al dispositivo Quiero ver que hay debajo De esto Que es una especie De taladro What the fuck Están excavando bajo tierra What the fuck Están sacando energía Debajo tierra ¿Será que ¿Será que están sacando energía El punto cero Que esté debajo tierra? Ojo Este es otro cambio Del mapa Con la nocturización La guerra En pisos picados La ganó la resistencia O sea El grupo de los siete Quedó todo destruido Todo así feo Pero Han colocado Mira estas antenas Que están apuntando ¿A dónde apuntan? Ah no Bueno Por allá está esto Pero bueno Han colocado más antenas Y allá está Lo que hizo la orden imaginada Ah por cierto Otro cambio más del mapa Es esto Que el dirigible De pisos picados Cayó aquí en este lago Si no Este es el que estaba Aquí en pisos picados Creo Bueno ahora ya no estoy El todo seguro Pero se supone Que es este de aquí Ah eh eh Oh mira Eh si puedo abrir El dirigible Y crack Buenardo Buenardo Y puedo abrir O sea puedo abrir Los cofres Digo puedo abrir El dirigible A ver Uh Si puedo abrir Oh épico Si puedo abrir Si puedo abrir los cofres Ok bueno Pone que en cavernas de control También cambió algo en el mapa Y hay algo adicionado Así que vamos a ir acá A descubrir eso nuevo Y luego volvemos al colisionador A la más cara No sé exactamente En qué zona está lo nuevo Pero habrá que buscarlo Y sobrevivir también Ok banda Aquí está la nueva zona del mapa Mira Esto está bien escondido Y solo se puede acceder Por estos Con puertas de aquí Porque esto no se abre para nada Así es Esta es la única forma De entrarse aquí Pocas gente lo sabe Prácticamente nadie Mira mira Y ahí está Que es una mesa Como que holográfica No se puede activar Pero yo creo que va a ser De algún desafío oculto De la nueva semana O algo por el estilo Seguramente esto Nos envíe a otro lugar Con baño O sea sea un teletransporte Un pasadizo secreto Esta puerta no se puede pasar Pero para entrar a ella Tienes que entrar por aquí Cerramos esto Y nos vamos por acá Mira ese cofre Que yo lo abrí Y salimos así Puta guapísimo Ahora vamos al pasadizo ¿Y dónde nos lleva? Y viene gente Esta es la nueva zona del mapa Ah salgo a este de aquí Justo a este baño de acá Claramente no es No es de las mejores armas Esa de ahí Y yo aquí perdiendo el tiempo Ok volvemos al colisionador Que básicamente es la máquina de mías La máquina del fin del mundo Pero versión mamadísima Y convertida en una especie de torre Ah y otra cosa curiosa Es que como aquí amurallaron esta zona Ya no permiten que el agua De este lago corra Por acá Y es por eso que se han secado Los ríos alrededor Aquí se supone que hay un río ¿Sí ves? Y está todo seco Seco como el corazón de ella ¿Por qué? Porque secaron los ríos Debido a que taparon Los conductos Joder su mamita Bueno banda Y eso ha sido mi reacción A todo lo nuevo De esta actualización La última Y lo bueno que confirmamos Que si habrá evento final Si quieres que sigamos reaccionando A las nuevas cosas De la actualización Y si quieres que subamos Mi reacción al evento final Tienes que reventar el botón de likes Y suscribirte Y activar la campanita Yo soy JorizAxion15 Nos vemos en un próximo video Un saludo a todos Y adiós